Quiero compartir con ustedes que para este año, para este 2016, estaremos realizando una inversión de por lo menos 36 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de los diferentes paradores turísticos del Patronato Cultura. Pero de igual manera, sabemos que es necesario contar con los elementos, equipos, vehículos necesarios para poder prestar adecuadamente los servicios que son competencia del Patronato. Y para eso es tan importante la realización de este evento donde se entregan los uniformes, pero también estas unidades vehiculares, estos vehículos, ambulancias, vehículos de traslado, desplazamiento colectivo, etcétera, de carga, tan necesario para que ustedes puedan prestar adecuadamente los servicios y apoyar en la función que les corresponda. Por eso me da muchísimo gusto ser partícipe junto a todos ustedes de la entrega de este parque vehicular que estoy seguro va a redundar en un mejor servicio que se presta. Yo soy un convencido que en toda actividad la parte esencial para el éxito es el capital humano, o sea ustedes, su voluntad, su disposición, su aptitud, pero esencialmente su actitud para poder brindar no sólo con calidad, como decíamos hace un rato, sino también con calidez, con identidad, para poder brindar ese servicio, porque todo eso se proyecta. Felicitaciones, felicitaciones. Teciré González García. Felicitaciones. Muchas, muchas, muchas felicidades para prestar un mejor servicio a la comunidad y luego a los visitantes. Muchas gracias, señor. Felicitaciones. Vamos. Muchas gracias. Oye, qué bonito. Gracias. La idea es que sí era un buen honor para tenerlo siempre. Felicitaciones. De esta manera que cumplimos esta ceremonia. Dentro de ellos, dos ambulancias que serán destinadas a ser mejores. Y hablando de mejora continua, sabemos, gracias a esa excelente labor en materia de promoción turística y cultural. Por esta entrega de vehículos, uniformes. Es estar cada vez mejor preparados, tener mejores herramientas. Muchísimo gusto estar aquí, en este espacio. Pero, sin duda, esta es una ocasión singular. Gracias. 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 Gracias.